¿Qué es el tesoro de la fe? Jesús celebró con sus apóstoles. En ella instituyó tres mandamientos muy importantes. El mandamiento o sacramento de la Eucaristía, en la que Él se queda presente en su iglesia para siempre. El mandamiento o el sacramento del orden sacerdotal. Sin sacerdotes no hay Eucaristía y sin Eucaristía no hay sacerdotes, decía Santidad el Papa Juan Pablo II. E instituyó el mandamiento de la caridad que hace posible los otros dos. Sin caridad no hay Eucaristía, sin caridad no hay sacerdocio. En este sacramento, en este mandamiento, el mandamiento del amor. Cristo lo manifestó lavándole los pies a sus discípulos. Ahí fue donde inició realmente esta celebración del Corpus Christi en la última cena. Y es un milagro permanente porque lo celebramos todos los días en la misa. Todos los días. Pero de una manera así oficial, simbólica y más que todo importante para que la gente no pierda el contacto con Jesús, Cuerpo de Cristo, con Jesús sacramental. Pues Él quiso manifestarse a través de los milagros eucarísticos. Que, como sabemos, los milagros no son necesarios. Pero Él quiso hacerlos presentes para aquellos incrédulos y para los que han perdido la fe. De manera que, aparte del milagro principal, que es la misa de cada día, tenemos los milagros eucarísticos. Celebrar a Jesús a Eucaristía es celebrar el tesoro más preciado que la Iglesia tiene. Es celebrar que Jesús se ha quedado con nosotros. Para ser comido por nosotros, para ser alimento de nuestra alma, alimento de nuestro cuerpo. Y también para ser adorado. Por eso les decía, los milagros eucarísticos son la extensión de la última cena. La invitación que les estamos haciendo es precisamente a celebrar este acontecimiento importantísimo de nuestra fe. El jueves 16 de este mes de junio. Lo vamos a celebrar en todas las parroquias. Estamos pidiendo a los párrocos que lo celebren. Pero especialmente los invitamos a celebrarlo allí en el expiatorio a las seis de la tarde. Estará presente el señor exobispo, lo va a presidir. Después de la celebración eucarística, vamos a hacer una procesión de allí del altar del expiatorio. Una procesión a la plaza expiatorio, donde haremos, el señor obispo hará la bendición solemne con el Santísimo. Entonces, le queremos invitar así especialmente que nos acompañen a los sacerdotes, a que estén presentes en la celebración y a todas las personas que sabemos que adonan a Jesús en la Eucaristía. Los invitamos a celebrar este acontecimiento importantísimo de nuestra fe, que es la celebración del cuerpo y sangre de Cristo, porque lo celebramos todos los días. Sean bienvenidos todos. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.